Estamos aquí, en el corazón de la Magalcura, en un punto sobre el río Armadillo, donde se unen las dos parroquias, hermanas, Santa María y el País de la Catorce, y donde se va a construir un puente que ya tiene justamente, como para cerrar bien el año, un año tan difícil como el año 23, se nos aprobó en la semana anterior, por parte del Banco de Desarrollo, el crédito para siete puentes. El puente de mayor inversión, ese grupo de puentes, por cerca de 5 millones, en este puente con más de 1.300.000 dólares de presupuesto referencial, va a tener dos carriles, no va a tener pilas centrales, para un mejor funcionamiento del cauce hidráulico, y sobre todo va a tener todas las normas de sismo resistencia, y obviamente de seguridad vial, y es lo que queremos obviamente evitar, evitar accidentes, y sobre todo que la producción, que es muy rica en esta zona, pueda circular con tranquilidad, y sobre todo también aprovechar la hermosa Cascal Salto del Armadillo, es uno de los principales atributos y beneficios que tiene este puente, que va a impulsar aún más el turismo en las dos parroquias de la Magalcura, en todo el Carmen. Hemos visitado ahora la Cascal Salto del Armadillo, y también contraemos, vamos a trabajar conjuntamente con la alcaldía, con los dos gobiernos parroquiales rurales, para promover ese turismo rural sostenible, que es fuente también de riqueza, y también de conservación, porque es impresionante las maravillas, los atractivos, la capacidad productiva, pero hacerlo con esa conciencia de la conservación de estas zonas, que son tan ricas en los recursos hídricos, en su suelo, en su clima, en sus atractivos naturales, como las hermosas cascadas del Salto del Armadillo, el Salto del Pintado. Estamos cumpliendo también ese compromiso que ratificamos el 5 de diciembre, fue justamente hace un mes de venir una vez al mes, y quedamos que sea el primer viernes de cada mes, estamos así que viniendo esta primera visita en el año, y el tiempo yo creo que nos va a dejar trabajar unas semanas más, obviamente esperamos que los recursos vayan llegando, tenemos todavía trazos muy fuertes, una deuda que heredó el gobierno actual del gobierno anterior, que en el caso de la prefectura es más de 47 millones de dólares, sabemos la difícil situación económica del país, pero que también hay que hacer todos los esfuerzos para atender los temas prioritarios, en nuestras comunidades rurales, que es poder sacar la producción, poder acceder a los centros educativos, todavía no termina el ciclo escolar del año lectivo 2023-2024, poder acceder a los centros de salud, y eso significa retomar con fuerza los frentes de vialidad, en una vialidad tan extensa, que tiene comunidades muy dispersas, y que todavía tenemos cientos de kilómetros en el Carmen, y aquí está la fuente de la producción, creo que las imágenes me relevan de las palabras, tenemos la producción de cacao, de plátano, de palma, el turismo en todo su esplendor, también tenemos la conservación, tenemos, porque veo que la gente conserva las cañas guadúa, que es muy importante, y eso también hay que trabajarlo en conjunto, y lo importante de estas visitas es que lo hacemos en el marco de una planificación y una participación ciudadana activa, para ir monitoreando la ejecución de los compromisos que vamos asumiendo, siempre se ha hablado con la verdad, y creo que estas últimas semanas, meses del año, de diciembre para acá, con las reuniones que hemos tenido tanto en el Carmen, como en Puerto Viejo, hemos abierto toda la información, hoy traemos más información, pero hoy también creo que era importante venir con un resultado concreto, este es el primero de muchos, vamos a anunciar más novedades importantes, de otros dos proyectos, que tienen que ver con la zona de la manga del Cura, que van por muy buen camino, con el Banco de Desarrollo, hemos tenido una reunión el día de ayer muy productiva, es el primer proceso de socialización, tenemos que hacerlos en las otras seis comunidades, porque son siete puentes, y bueno, toda la provincia también espera recibir buenas noticias.